Que todo el mundo te quiera como novio Que en el barrio a ti es que te dan serenata Todo el que te ve enseguida se enamora Tú eres muy bello y por eso a mí me mata De nuevo con el silencio de la noche Con mi guitarra a ti frente a tu ventana Con el temor que me hagas algún reproche Pero esperando que aunque sea de la gracia Que yo me voy a soñar Ustedes, 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 ¿dónde? ¡Qué lindo! Ay, cómo quisiera que esto fuera verdad Cómo quisiera que me digas que sí Cómo quisiera que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Ay, cómo quisiera que esto fuera verdad Cómo quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea el único para ti Y que me puedas amar Y que yo sea... ¡Para la gente de atrás, de atrás, de atrás! ¡Por ahí, por ahí! Oye, Karenita Esto es a lo que yo llamo un pase bebedor ¡Que sepa la marra, Dani! Como quisiera reflejar en tus ojos El sentimiento que me quema por dentro Como quisiera ya no sentirme sola Y que seas tú el dueño de mi momento Ahora me voy pero siendo una esperanza Pero mañana llegará el nuevo día Y yo no soy la que te prende las ansias Entonces no hagas que aumenten mis heridas Que yo me voy a soñar A ese modo que me tocó A lo que imaginaría me hizo el amor Tenemos amores Donde te pueda besar En tus labios En tus labios Y en tus labios Y en tus labios En tus labios En tus labios Y en tus labios Y en tus labios En tus labios En tus labios ¡Viva! ¡Puro guardián de cristal XS! ¡Puro guardián de cristal XS! ¡Que viva Cúcuta! ¡Vamos por buen camino, señor! ¡Oye, Jairito Cárdenas! ¡Vayanando! ¡Puro guardián de cristal XS! ¡Viva Bucaramanga! 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 Gracias por ver el video.